Hola a todos, en este video hablaremos de las características y cuidados del más popular y más buscado de todos los barbos, el cual tiene como nombre científico puntius tetrazona, comúnmente conocido como barbo sumatrano, barbo tigre, barbo tetrazona o barbo de cuatro bandas. Pertenece a la familia de los ciprínidos o carpa, que abarcan más de 2.000 especies clasificado en el género de los barbos, denominados también como puntius o capoeta, que incluyen más de 300 especies. El barbo sumatrano es originario del sudeste asiático, específicamente de dos grandes islas, Sumatra y Borneo, ambas correspondientes al territorio de Indonesia. Posee un aspecto romboidal de color iridescente, con una base amarilla y cuatro líneas negras verticales, también un tono rojizo en algunas zonas como la cabeza, detrás de los ojos y las aletas. En muchas tiendas especializadas de acuariofilia, podemos encontrar sumatranos albinos y transgénicos. De esta variedad con colores lumínicos que van desde el rojo al verde radioactivo. En estado de adultez, su tamaño es de 4 a 7 centímetros. Podemos diferenciar el macho porque es más colorido y esbeldo. Sin embargo, la hembra presenta mayor tamaño, colores menos intensos y una panza abultada. A veces el barbo tetrazona es confundido con el barbo pentazona o de 5 bandas, aunque comparten algunas similitudes, son diferentes. Estos peces no son demasiado exigentes, por lo que resultan fáciles de cuidar. Es una especie omnígora. Podemos proporcionarle una alimentación muy variada con comida en escama, alimento areofilizado, congelado y vivo, como las labas de mosquitos, la dapnia, artemia, tubifex, gamarus, entre otros. El barbo tetrazona es de carácter pacífico. No presenta agresividad hacia sus congéneres, pero con otras especies puede ser territorial, en especial cuando ya es adulto. Por esto, es un pez ideal para acuarios específicos y en caso de adquirirlo para un acuario comunitario, debemos colocar por lo menos 6 u 8 ejemplares y evitar colocarlos con especies de nado lento, porque los pentasonas son muy activos y nadan muy rápido de un extremo a otro en la zona central fondo del acuario. Y si les llama la atención, tienden a mordisquear las aletas de los demás. Puedo contarles por experiencia propia. En el primer acuario que tuve hace mucho tiempo, por inexperiencia y falta de información, no sabía esto de la compatibilidad de algunos peces. En una sola pecera tenía danios, guppies, molis, tetramonjita, golfis, tiburones pangáceos, y barbos sumatranos. Aunque en mi pecera era grande, los barbos perseguían a las otras especies hasta causarles heridas y hasta la muerte. Para los sumatranos, es recomendable un acuario de 100 litros con buena filtración, oxigenación e iluminación. El sustrato puede ser de tono oscuro, preferiblemente decorado con plantas resistentes, para evitar que las arranquen. El agua debe ser ligeramente ácida, con un pH de 6.5 a 7, y la temperatura debe estar regulada entre los 23 a 28 grados. Si mantenemos esas condiciones y la temperatura en 27 grados, podemos obtener su reproducción con facilidad. Para esto, primero seleccionamos un macho y una hembra que tengan los colores más vivos y líneas más definidas, ambos que sean adultos. Aunque desde los 4 meses alcanzan la adultez, pero lo ideal sería incluir ejemplares de 8 meses a 2 años. La hembra por lo general coloca la puesta en la noche. Al día siguiente debemos separar a los progenitores de los huevos para evitar que se los coman. La eclosión se produce después de 30 a 40 horas. La estabilidad físico-química del acuario es un factor importante para que puedan prosperar los alevines, sin faltar una buena alimentación con una opiosteartemia y otras formas de alimento vivo. Si tiene dudas, preguntas o sugerencias, déjala en la parte de comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, compártelo y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.